Vete, hoy te digo adiós Vete, esto se acabó ¿De qué sirvió darte mi amor? ¿De qué sirvió? Mi tiempo, mi alma, mi vida y mi corazón Muy tarde lo cumplí y no confiaré en tu amor Espero que seas feliz, te burlaste de mí Amor, con amor se paga esa distracción Creíste y reíste de mí sin consideración Pues sé que grave tu error Cambiaste el amor por dolor Que Dios te nega, esto se acabó Vete, hoy te digo adiós Vete, esto se acabó Vete, hoy te digo adiós Vete, esto se acabó Y tú te podrás ir Porque yo me quedaré Con la dinastía de la cruz Que juntos somos Libia María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!